Hola titanes, estamos en el día número 24 del calendario de adviento de la navidad 2023 en este gran festival de invierno vamos a ver que recompensa nos dan porque ya está hasta arriba así que vamos a teletransportarnos mejor porque es el penúltimo día antes de navidad titanes y vamos a ver que nos dan por acá nos dan un nuevo camper ok, dice que ahora ya está en nuestro inventario impresionante titanes vamos a verlo en vehículos aquí lo tenemos de categoría ultra rara y es un camper de pan de jengibre vamos a probarlo ok, aquí lo tenemos este nuevo camper que se ve muy pero muy bien titanes tenemos ahí las llantas que son como unas galletas de chocolate también la llanta trasera tenemos los focos está todo de pan de jengibre, de caramelo tenemos ahí caramelo tenemos varias cosas de hecho aquí arriba en su techo podemos ver que hay más caramelos como si estuvieran trayendo algo y aquí entran creo que al parecer cuatro usuarios o tu mascota titanes también cuatro personas entran en esta nueva van que es de categoría ultra rara así que que esperan para reclamar este gran calendario de adviento titanes falta solo un día ve a reclamarlo chau 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 Gracias por ver el video.